Ecuador Digital en el 2020. Emprendedores en el Mundo Digital 594. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para emprender, señoras y señores. Y hoy estamos un jueves más, jueves 31 de diciembre del 2020, el último jueves de este año. Espero que ya, pues justamente es el último día incluso del año, es un jueves muy especial. Espero que de todo corazón puedan compartir con sus familiares y seres queridos, despedir con alegría este año, que sea pues momento de reflexión, de revisar qué podemos mejorar y obviamente recibir el 2021 con mucha energía, con mucha esperanza, que seguramente las cosas vendrán mejor. Eso depende de nosotros y mucho de nuestra mentalidad, señoras y señores, así que pensar bien en esa mentalidad, eliminar todas aquellas cosas negativas que a veces nos pasan, nosotros mismos, nuestro propio cerebro a veces nos hace complots de que no podemos, de que de pronto somos menos que los demás, de que esto no se va a conseguir, pero sí, sí se puede con mucha planificación, organización. Pues este, partiendo del pensamiento, el pensamiento es súper importante, eliminar todo aquello negativo, de hecho ahora, este año cuando quemen, bueno acá en Ecuador hay una costumbre de quemarla a los viejos, así que junto con el viejo quemen todos aquellos pensamientos negativos, aquellas cosas, frustraciones o cosas negativas, eso fuera, fuera, se quema, se va en el 2020 y recibimos el 2021 con alegría, con esperanza, pues de eso se trata, ¿no? Así que pues bueno, aquí acompañándoles desde el podcast con este último episodio de este año y con mucha alegría, con mucho entusiasmo, compartirles que estoy junto a mi esposo aquí, él también está trabajando, estamos en la sala, estamos aquí al frente de la chimenea con una fogata súper rica y que de eso se trata, ¿no? También aquellas personas y son las bondades de tener un trabajo en el que puedas trabajar online, puedes trabajar donde quiera o estar como sea y llegar a más personas, ¿no? Son las bondades de las redes, del tema del internet y todo esto. Y bueno, hablando de esto, del tema digital, hoy quiero compartirles algo súper interesante y es que HotSuite es una empresa para todos aquellos que no conocen que ayuda a automatizar lo que son las redes sociales, es una que digamos muy, muy poderosa, es una red muy grande y ellos siempre tienen aparte, de hecho se llama Data Reportal, ¿no es cierto? Este portal que tienen ellos, que lo hacen sacando todas las estadísticas. Hay que recordar que siempre es importante analizar estadísticas, ver cómo están las cosas porque esto nos ayuda a entender cómo está nuestra situación en el mercado o en forma general para tomar buenas decisiones. Y hoy, ya de que algunas personas me habían comentado que por qué hacemos algo con datos de España que también es interesante conocerlas, hoy nos hemos planteado en revisar temas de Ecuador. Y bueno, dentro de este contexto, para aquellas personas que me ven en YouTube, ahí van a poder ver las imágenes, que esto, como les digo, voy a dejar los enlaces en las notas del programa, de este reporte que es gratuito y que les puede servir, que es justamente Digital 2020 Ecuador. Esto fue sacado, si bien es cierto, fue sacado en enero, de hecho, el 17 de febrero del 2020 y que esto seguramente habrá cambiado, ya nos da una perspectiva de lo que pasó entre la variación del 2019 con el 2020. Seguramente ya para finales de febrero del 2021 tendremos, y espero sacarlo para que esté como más calientito el tema, pero bueno, bien vale la pena revisarlo. Entonces, tenemos estas infografías, son súper prácticas, muy fáciles de entender. Y claro, arrancamos que tiene 17.51 millones de habitantes, las personas que vivimos acá en Ecuador, de las cuales el 15.65 millones, es decir, el 89% versus la población total, utiliza conexiones con un teléfono inteligente, con un móvil, ¿sí? Interesante, es decir, hay un alto grado, es el 89% de toda la población. ¿Qué más tenemos? Los 12 millones de penetración de uso de internet, esto es importante, de hecho, yo creo que este dato está muy seguro que está más arriba, porque por el COVID esto se aceleró muchísimo, hubieron bastantes esfuerzos a nivel gubernamental para llegar con el tema de internet a más personas, porque los chicos realmente ha sido un reto para ahora ellos manejar el tema de educación solo online, y pues que seguramente muchos terminarán el año así, pero bueno, que es parte de, ¿no? Entonces, imagínense, el 69% tiene acceso al internet, son usuarios de internet, y falta, falta por incrementar esto, ¿no? Y pues de los cuales también estos obviamente si tienen internet ya son usuarios de redes sociales, ¿sí? De social media. Esto en esta primera infografía. Vamos por la segunda, que te dice los indicadores del crecimiento digital. Entonces, en relación a, justamente aquí está una comparativa, de enero de 2019 a enero del 2020, ha habido un incremento del 1,6% del total de la población que ha ido creciendo en, en estar en temas digitales, ¿no? Ha bajado, en teoría, como digo, esto está en relación de enero del 2019 a enero del 2020, con una negativa del 0,8%, y este, hay también un incremento del 6,8% de usuarios activos en redes sociales. A la gente le gusta estar en redes sociales, justamente porque somos, nuestro enfoque es ser sociales y estar ahí interactuando, ver qué es lo que decíamos también en las analíticas que habíamos hablado antes, en estos días. Hablábamos de que la gente le gusta interactuar con su círculo cercano, amistades, ¿no es cierto? Familiares, estar viendo qué hacen, ¿no? Bueno, sobre el total de la población en base a los indicadores demográficos, podríamos decir que, bueno, habíamos hablado que estamos con un 17,51 millones a enero del 2020, pero de los cuales el 50% es hombre y el 50% es mujer. Y la edad promedio entre todo este universo es de 27,9 años, ¿sí? Lo cual es, es una población, digamos, que acá relativamente joven. Yo creo que esto en, en Europa debe ser mucho más alta. Pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Bueno, continuemos. ¿Qué más tenemos? Esto también es interesante, aquí hace un promedio. De los 17,51 millones, ¿por qué estamos arrancando con esto? Bueno, primero para saber la población en general y luego iremos viendo el impacto en medios digitales, en redes y todo, ¿no? Entonces, del 17,51 millones hay, el 76% de incremento en la población es de 13,3 millones para aquellas personas que están sobre los 13 años. Sobre los 18 años, este, a ver, aquí está, aquí esta parte, veamos, es claro, son los promedios entre las edades de 13, edades de 18 y edades de 16 a 64, ¿sí? Básicamente esto nos comenta esta, esto de acá. Y ahora vamos a entrar con el uso del internet. Bueno, en el uso del internet, nuevamente volvemos a 12 millones, de los cuales el 69%, ¿sí? Son usuarios de internet, ¿ya? Y hay un incremento de usar las redes sociales a través de dispositivos móviles. Esto ya se lo venía viendo, ¿no? Y ahora estamos hablando sobre la velocidad, que esto es parte también interesante de ver cómo podemos nosotros acceder a multimedias o a videos de mayor calidad si es que las conexiones de alguna manera no son tan eficientes. Esto también es un reto, yo diría, a nivel de Ecuador para ir mejorando las conexiones, ¿no? Entonces, dice que la mayoría tiene una velocidad de 21.46 mbps, ¿no es cierto? Y pues la idea sería que tiene más en, que vaya creciendo este promedio de velocidades. Es súper importante hacerlo crecer. Bueno, ahora, esto es interesante. De hecho, esto aquí sacan que, ¿cuáles son las mejores o las más visitadas sitios web? Esto lo conseguimos de Alexa. Alexa también es una plataforma que nos da mucha información muy valiosa. Cierta de ella es gratuita y otra y es de pago. Pero interesante, ¿qué es lo que está pasando en Ecuador? La gente más visita Google, luego visita en segunda posición YouTube, luego el comercio. El comercio es una página de, es un periódico de noticias, luego el universo también, luego google.com.es, live.com, Facebook, Ecovisa, Teleamazonas y Wikipedia. Son las diez primeras, ¿no? Entonces, esto también nos da, por ejemplo, que nosotros sabemos que las, imagínense, las dos principales es Google y YouTube. Es decir, que tú podrías estar requiriendo tener presencia en Google a través de campañas de Facebook, o si tienes un negocio físico a través de una ficha de negocios de Google. O si no, también puedes crear contenido en marketing en YouTube, es decir, presentar videos cortos con información relevante a tu negocio. Es una gran oportunidad. ¿Por qué? Vemos que ahí la gente está visitando esas páginas. ¿Qué tipo de búsquedas? Esta es otra. ¿Qué tipo de búsquedas? Pues, bueno, la gente busca Ecuador, busca Facebook, busca traductor. Eso se ocupa mucho. YouTube, Hotmail, Google, WhatsApp. Son las principales, ¿no? El uso de social media. Pues, bueno, vamos a ver. Dentro de las audiencias en Facebook, hay 12 millones de personas que son usuarias de Facebook. Es bastante. Es un número muy elevado. ¿Ya? Y de las cuales el 48.7 es este femenino y el 51.3 es este masculino. Una de las maneras que las personas acceden a Facebook es por los dispositivos. Vemos que el 96.8% lo hacen con un móvil. Sí hay gente que hace con su PC, ¿sí? Con su computador. Hay gente que también utiliza las dos formas. Lo cual es interesante. Es decir, que ahora, hoy por hoy, ¿qué podríamos tomar de lectura? Que esto ya lo hemos hablado, pero que hagas que las campañas estén, tanto tu web, que tu web esté diseñada para móviles, y que las campañas que hagas en Facebook también busques un buen sector de la gente que está en móviles. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. El 96.8% se conecta a través de móviles, lo cual es súper interesante. ¿Qué más está pasando en Facebook? Pues, bueno, es el número de páginas que la gente le da me gusta, al menos a una página le ha dado me gusta. Al menos, imagínense, postea 14 comentarios o posts, ¿no es cierto? Durante 30 días, o sea, interactúa en la plataforma. Emite un promedio de 6 comentarios durante 3, 30 días. Estos son promedios, recordar que son promedios. Puede compartir contenido unas dos veces al mes, ¿sí? Y ve anuncios o da clic en anuncios 11 veces. Así que Facebook cada vez con esto estamos viendo que es una red que vale la pena aplicar publicidad para darte a conocer, ¿no? Luego acá tenemos Instagram. Igual hay 3,9 millones. Miren la diferencia. Antes decíamos la presencia en Facebook de 12 millones en Facebook versus Instagram de 3,9 millones. Veamos el resto de redes sociales. Tenemos 1,75 millones en Snapchat, que Snapchat es más para el perfil joven. 1,11 millones en Twitter versus 2,40 millones en LinkedIn. LinkedIn, atención para todas aquellas empresas que son business to business. Vale la pena tener una buena presencia ahí. Y adicional, ¿cuáles son las consultas? Se recuerdan que YouTube era la segunda búsqueda, es el segundo buscador más grande después de YouTube. Entonces, ¿y qué busca la gente en YouTube? Bueno, no da mucho. La gente busca música, películas, Rosa de Guadalupe, que Rosa de Guadalupe entiendo que es una serie, salsa, canciones, Rosa de Guadalupe, es lo que hay, eso es lo que la gente busca en el top en YouTube, ¿ya? Que también vale la pena conocer. Bueno, uso del móvil. Ya dijimos que el 15.65 millones utiliza los móviles, ¿sí? Para conectarse. Adicional, tenemos que, ah, esto es interesante. Acá también hay que ver cómo la gente tiene cierto, los dispositivos más utilizan Android que el iPhone, ¿sí? Veamos acá. Nos retrasamos. Aquí está. Vamos a ver. Aquí está. El 86.8% es Android versus el 12% de iPhone. Es más popular el tema de Android y esto de alguna manera también cuando estás segmentando campañas en Facebook, también te va a ayudar a identificar por comportamiento. Recordar que en Facebook se puede segmentar por comportamiento y decir, bueno, yo quiero llegar a aquellas personas que se están conectando a Facebook por Android. Definitivamente vas a tener más, más pegue que las que sean solo por iOS o por dispositivos de Apple, porque pues no hay mucha llegada, ¿no? Y bueno, aquí estamos viendo también uso del e-commerce y algunos factores de inclusión financiera. Entonces, interesante. ¿Qué está pasando para que se dinamice el e-commerce acá en el Ecuador? Pues bueno, decir que el 51% tiene una cuenta en alguna institución financiera. Aquí me pareció muy bajo. Imagínense, en el 4,1% de mujeres tiene acceso a una tarjeta de crédito versus el 13% que tiene de los hombres. Es decir, los hombres tienen más tarjetas de crédito que las mujeres. ¿Sí? Igual, el porcentaje de mujeres que realizan transacciones de línea es el 5% versus que los hombres, los hombres están comprando más online, que es el 15%. Esto seguramente, como digo, post pandemia, esto crecerá brutalmente. Y yo espero y a finales de febrero lanzar estas nuevas métricas para ir validando como, como ha ido evolucionando, ¿no? y pues interesante estos temas del e-commerce. Y bueno, hasta aquí yo diría las métricas del día de hoy. Realmente vale muchísimo la pena ir comentando. Voy a dejar en las notas del programa esto. Comenten con sus equipos de trabajo. Vean qué estrategias. En base, estos indicadores pueden ustedes aplicar en sus empresas. Y nada, como les digo, queda esto en las notas del programa y espero que sirva para, para que sea información valiosa que ustedes la puedan compartir y comentar dentro de sus empresas. Así que pues nada, con esto terminamos el año con muchas ganas de seguir creciendo. Espero que igual para ustedes muchas bendiciones que terminen el año, como les decía, con todas las ganas de quemar todo lo negativo y llenarnos de todas las bendiciones, de todas las ganas, de todas las esperanzas de que vendrán, seguro, seguro que sí, un 2021 próspero y abundante para todos. Que así sea. Nos vemos el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!